Gracias a los convenios solidarios entregados por el alcalde de Ocaña, se han logrado importantes obras en beneficio de la población. En el barrio 26 de Julio se logró constatar la terminación de la obra de embellecimiento y terminación del parque. Fue un gran beneficio, pues esto era prácticamente un botadero de basura. Hoy en día los niños, todos vienen acá a nuestra cancha a recrearse. En las tardes vemos los niños, los adultos sentados en las bancas. Hemos tenido muchos beneficios a través de este proyecto que nos regaló el señor alcalde. En el barrio Villasur se inspeccionó un tramo de pavimento que se terminó y en el que iniciará gracias a la adición que se realizó al convenio para completar otro tramo. Hay muchos beneficios, pues imagínense esto era un sector intransitable, no se podía casi ni a pie transitarlo. Cuando llovía esto se volvió un río y afectaba al barrio El Bosque. Y era intransitable. Gracias a la colaboración del señor alcalde, que de verdad lo queremos reconocer, lo queremos resaltar, como ese gobierno que está con la comunidad, que está con los comunales. Estas obras son muestra del compromiso del gobierno municipal para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Gracias. Gracias. Gracias.